...como debieron de habernos sacado, ¿no? Deja afuera dos goles que no existen. En Zapriza el tercer gol y en el segundo ahí no es fául, pero bueno, así ya pasó. Los árbitros son seres humanos, se equivocan también. De eso ahora hay que felicitar a Zapriza y ahora hay que ver qué pasa en la final. Y ahora eso es lo mejor en los dos. ¿Todo una enseñanza esto, verdad? Sí, sí, yo creo que sí. Sí, es difícil. Es difícil, pero bueno, uno aprende cosas todos los días, todos los días. Ahí nos quedamos oportunidades también, las sentimos que haber completado. Entonces ya no podemos pensar en el partido Zapriza, los goles que nunca fueron, ¿no? Pero bueno, eso ya es historia. Ahora solo queda descansar y pensar ya en el torneo que viene. Kediner, sobre el final del partido. Obviamente ustedes son jugadores y es la función de ustedes la que se metió al terreno de juego. Pero, ¿cómo ven eso ustedes de afuera tomando en cuenta que es peligroso y recibe para ustedes mismos? Porque ahí lo vimos, estábamos muy cerca de ustedes cuando venían saliendo del partido. Sí, yo en la conferencia de prensa le dije que no quería que eso pasara. También el problema entre las Maras yo creo que es algo que hay que dejar de lado. Pasó lo mismo en la final pasada contra la Liga. Eso también creo que fueron como 10 o 8 minutos que también enfrían el partido. Yo creo que es más conveniente si vienen a disfrutar del encuentro, ¿no? Con las cosas que ellos viven de esa manera. Yo siento que les duele porque quedamos fuera también. Ellos apoyaron bastante. Uno siempre los apoya a ellos, a todos ellos apoyan a nosotros. Pero creo que es algo que tienen que dejar de pasar para que los partidos fluyan mejor. Kediner, deportivamente, ¿qué sienten que dejaron de hacer la semifinal? Y tomar un poquito más la pelota, estar un poco más atentos atrás y aprovechar las oportunidades que nos quedaron. Y Josimar tuvo dos claras y la dos también tuvo una clara en la que dan y no ve la pelota y va por fuera. Pero bueno, son cosas que pasan. Ahora solo queda seguir trabajando en eso. Venir el lunes, ya más fresquitos y dejar a lo que viene que es lo más importante. Ven como un castigo, que no le...